A pesar del pánico, algunas buenas noticias que ha dejado el coronavirus. Aparte de las cifras que cada día indican una cantidad más elevada de personas infectadas por el nuevo coronavirus en el mundo, ha habido algunas consecuencias positivas en el medio de este sombrío panorama. El COVID-19 ha despertado muchas inquietudes, sin embargo, con ciertas consecuencias insospechadas ligadas al virus pueden dar un poco de esperanza. Reducción de la contaminación en China A medida que se propaga el virus, se respira mejor en la nación del centro. Una paradoja que se explica por la disminución de las actividades industriales. En efecto, cada año, el Año Nuevo Chino tiene como consecuencia una disminución de la producción en las fábricas del país. Pero en este caso, la disminución de las emisiones ha sido más extensa. Dos fotografías espectaculares publicadas el 28 de febrero por la NASA en Twitter permiten visualizar la reducción de la tasa de dióxido de nitrógeno entre enero y febrero. Es la primera vez que he visto una disminución tan espectacular en una zona tan grande, destacó Fei Liu, un investigador sobre la calidad del aire en el Goddard Space Flight Center de la NASA. Por una mejor obediencia a las medidas de protección de los franceses enfrentando el riesgo del coronavirus. Es muy probable que el hecho de lavarse las manos con frecuencia, como lo estamos haciendo en este momento, esté contribuyendo. Reconoció el doctor Serge Smadja, director de la SOS Medicine en París. En un artículo del periódico Le Pais 100, una buena noticia teniendo en cuenta que la epidemia de gripa le costó la vida a 8.000 personas en Francia entre 2018 y 2019. En relación con el mes anterior, finalmente la ONG World Air Quality Index en Beijing registró una disminución de las emisiones de partículas finas en el país. ¡Gracias!